Una de las preguntas más frecuentes de los pacientes es ¿qué preparación se requiere antes de la cirugía? Lo primero es que durante el tiempo de recuperación no vamos a estar solos. Es importante garantizar que haya un familiar o un cuidador durante el primer mes de posoperatorio que ayude a que disminuyamos riesgos, que tengamos una persona que se encargue de ayudarnos en las actividades cotidianas o en el aseo personal. Hay que tener en cuenta que la casa tiene que estar limpia y ordenada durante el proceso de recuperación. Este espacio de recuperación no es para arreglar el hogar, sino para concentrarnos en la recuperación y en la rehabilitación requerida para este procedimiento. Por otro lado hay que tener en cuenta que es importante retirar tapetes, alfombras y obstáculos que puedan generar un riesgo de caída. Hay que tener en cuenta que si ustedes tienen mascotas, las mascotas no tienen que salir del hogar, pero cuando estemos haciendo el proceso de rehabilitación y cuando estemos deambulando con aditamentos ortopédicos como un caminador o un bastón, las mascotas tienen que estar en un espacio guardadas que permitan que el paciente haga la deambulación de forma tranquila. No vamos a usar escaleras o soportes para alcanzar en la alacena los objetos que necesitamos porque esto representa un riesgo de caída. El cuarto es importante que tenga lo que necesitamos, que es una cama y una silla en la cual vamos a pasar en el proceso de recuperación. El baño es una estructura que para los pacientes representa un temor, pero que es importante prevenir que haya una caída en este sitio. Entonces la primera cosa que vamos a tener es la división o lo que llamamos el pollo de la ducha y el baño. Esta división no puede ser más alta de 15 centímetros. Si es más alta hay que evaluar que puede no utilizarse este baño durante el posoperatorio. Los pisos, las baldosas de los pisos, si no tienen una estructura antideslizante, no es un baño adecuado para el posoperatorio. Recuerden que pueden tener barras, soportes que van a ayudar a sostenerse el paciente mientras realiza el baño diario. El inodoro es una estructura que usualmente temen que pueda ser muy alta o muy bajita para utilizarla durante el posoperatorio. Si el inodoro que ustedes tienen en casa es muy bajito, hay unas estructuras que se llaman elevadores de inodoro que ustedes las pueden comprar en sitios ortopédicos.